Yo lo vi bien, para mí es un partido correcto de lo que habíamos planeado, la idea era fijar las dos centrales y meter esas pelotas filtradas y llegar por los costados con los laterales, con el Zuki, con el Tandem Zuki y con la idea de la llegada creo que le tiramos peligro de las bandas rompimos por bandas me parece que independiente, las contras que tuvo fue porque quedó partido y ellos dejaron gente en ataque y nosotros salimos a buscarlo y obviamente, vuelvo a la pregunta anterior cuando uno ataca, generalmente se les protege pero al fútbol, yo lo puedo decir de una sola manera atacando y agrediendo el sentido de ir a buscar al rival esto ya lo hablamos me parece que no por la condición, no por ser local sino, de acá en adelante, va a haber un equipo que quiere ganar un partido sea cual sea la condición algunas veces sale mejor y algunas veces va a salir peor esperemos que esto mejore, vamos a trabajar, vamos a ir a pie en los errores, vamos a realizar el partido más fríamente pero, te vuelvo a repetir, en líneas finales me voy conforme y creo que si venía yo tenía que haber un ganador de la libros